Y Luis Coronel se confiesa en exclusiva, nos cuenta si está listo para casarse y tener criaturas. Al regresar, fíjense que Luis Coronel nos confiesa si está listo para casarse, sonarán las campanas. Boda. No te vayas de vivo. Año nuevo, música nueva para Luis Coronel. Nos cuenta si está listo para cantar Corridos Tumbados y también para ver si llega al altar. Anillo, anillo, yo quiero la boda. ¿Y el anillo para cuándo? Habla, niño. Luis Coronel nos comparte lo que está planeando para su carrera en el 2024. Pues música, no puedo poner excusa al fin del día, creo que es lo que me está haciendo falta en mi carrera, no he sacado música por mucho tiempo. Pero pues ya finalmente estamos listos para poder hacerlo independientemente y ojalá el año que entra puedan escuchar toda la música de Luis Coronel nuevamente, románticas, baladas y pues a lo que están acostumbrados. ¿Qué tal con los Corridos Tumbados y los Corridos Verdes? Pues los Corridos Tumbados, fíjese como lo digo, si es una canción limpia, una canción que esté pegajosa en ritmo, le entraría. Obviamente respetando siempre las palabras que se digan, los nombres que se mencionen, todo eso pues sería bien cuidado, pero sí me encantaría en algún momento poder calarlo y a ver qué pasa. Quisimos saber si tras ocho años de relación con su novia, al fin llegarán al altar el próximo año. La están esperando, creo que pues no, siempre lo he dicho y soy muy sincero, yo y mi novia no lo estamos planeando aún, pero como lo digo, sí va a llegar el momento y yo soy bien transparente, creo que al momento de que a mí me dé la noticia o se nos dé la noticia que nos vamos a casar, pues van a ser invitados todos, porque al fin del día creo que han sido parte de la familia, todos ustedes los medios, o por qué no invitarlos y que sean parte de eso. El día que se haga, por supuesto, esperen la invitación. Para En Vivo, Carlos García. Esperando la invitación, de hecho, sí nos tiene que invitar, oye. Claro, y bueno, tiene que ver, ya tengo talento, mucho talento, así, hacer una pedida así como, que sea algo creativo. Imagínate que, claro, y que el jurado diga, no, de nuevo, de nuevo no nos gustó, con que le guste a Cristi, ¿no? Sí, Cristina es la que tiene que aceptar, la que tiene que estar contenta y por supuesto nosotros tenemos que estar decolados, disfrutando de todo y cenando. Yo quiero el centro de mesa de una vez, es más, ni fecha hay, yo ya quiero el centro de mesa. Pero Luisito es un niño muy dulce, muy bueno, y lo decías hace un rato que veíamos la nota, habla de la estabilidad emocional y de su buena persona que es ocho años ya de relación con él. Y estando en este medio, en donde realmente él fue un boom, y era como nuestro Luis Miguel en pequeñito, ¿no? Entonces, pues si llegan a la boda, ahí nos invitan. Nos invitan y por lo pronto nos vemos mañana. Mucho amor. Mucho amor.